¿Cómo se va a dar inicio a la presente sesión ordinaria? Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, tiene licencia. Diputada Judito Resvera. Presente. Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz. Presente. Diputado Límbano Domínguez Román. Diputada Alejandra Cruz Toledo Cebadúa. Presente. Diputado Fidel Álvarez Toledo. Presente. Y diputado Isaías Aguilar Gómez. Hay quórum, diputada presidenta. Habiendo quórum, se abre la sesión. Solicito al diputado secretario Fidel Álvarez Toledo. Haga del conocimiento de la comisión permanente el orden del día de la presente sesión. Con su venia, diputada vicepresidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Punto número uno. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 16 de marzo de 2016. Número dos. Lectura del oficio signado por el licenciado Víctor Iván Palomeque Morga, secretario municipal del ayuntamiento de Mazatán, Chiapas, por medio del cual informa del fallecimiento de la ciudadana Cielo Pineda Méndez, cuarta regidora propietaria de este ayuntamiento. Punto número tres. Lectura del oficio signado por el doctor Lorenzo Reyes Calderón, presidente municipal del ayuntamiento de Ixta Comitán, Chiapas, por medio del cual informa del fallecimiento de la ciudadana Zenaida González Gómez, sexta regidora propietaria de este ayuntamiento. Punto número cuatro. Lectura del oficio signado por el licenciado Enoque Hernández Cruz, presidente del Comité Central Ejecutivo del Partido Movera, Chiapas, por medio del cual informa de la renuncia del ciudadano Gerardo de Jesús López Trujillo, regidor de representación proporcional por el Partido Movera, Chiapas, en el ayuntamiento de Pueblo Nuevo, Solista Huacán, Chiapas. Punto número cinco. Lectura del oficio signado por el ingeniero Gerardo Garrido Agustín, presidente municipal del ayuntamiento de Unión Juárez, Chiapas, por medio del cual informa de la renuncia de la ciudadana Citlali Eneida Gutiérrez Verdugo, al cargo de sexta regidora propietaria de este ayuntamiento. Punto número seis. Asuntos generales. Estado a conocer el orden del día, diputada vicepresidente. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores y compañeras legisladoras. En votación económica, se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Compañeras y compañeros legisladores, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 16 de marzo del 2016. En votación económica, se pregunta a la comisión permanente si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Compañeras y compañeros legisladores, recibimos oficio asignado por el licenciado Víctor Iván Palomeque Morga, secretario municipal del Ayuntamiento de Mazatán, Chiapas, por medio del cual informa del fallecimiento de la ciudadana Cielo Pineda Méndez, cuarta regidora propietaria de este ayuntamiento. Por lo que solicito a la diputada, secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa, dé lectura al oficio de cuenta. Honorable Congreso del Estado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presente. El Honorable Ayuntamiento Municipal y Constitucional de Villa Mazatán, Chiapas, que preside el ciudadano Ricardo Ortega Villarreal, por conducto de esta secretaría municipal a mi cargo, lo saluda y le desea éxito en sus labores parlamentarias. Asimismo, informarle que con fecha 19 de febrero del año 2016, en acta de cabildo extraordinaria número 16 del Honorable Ayuntamiento Municipal y Constitucional, aprobó por mayoría de votos al licenciado Teódulo Aristeo Jao Juan, primer regidor suplente, de acuerdo a la constancia de mayoría y de validez de miembros del Ayuntamiento de fecha 22 de julio del año 2015, expedida por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, sustituir por el fallecimiento a la ciudadana Cielo Pinada Méndez, quien venía ocupando el cargo de cuarto regidor propietario, tal y como lo marcarían los artículos 20, 21, 22, 23, 26, 307, y demás relativos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por lo que de manera más atenta solicito se le expida el nombramiento correspondiente como cuarto regidor propietario para que pueda desempeñar sus funciones durante la misma Administración 2015-2018. Sin otro particular, agradezco su atención y le reitero un cordial saludo. Mazatán somos todos, atentamente, licenciado Víctor Iván Palomeque Morga, secretario del Ayuntamiento Municipal y Constitucional. Está leído el oficio, diputada presidenta. Túrbese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Compañeras y compañeros legisladores, recibimos oficio signado por el doctor Lorenzo Reyes Calderón, presidente municipal del Ayuntamiento de Ixta Comitán, Chiapas, por medio del cual informa del fallecimiento de la ciudadana Zenaida González Gómez, sexta regidora propietaria de este ayuntamiento. Por lo que solicito al diputado secretario, Fidel Álvarez Toledo, de lectura al oficio de cuenta. Con su venia, diputada vicepresidenta. Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del H-Congreso del Estado, Tuzla Gutiérrez, presente. Sirva la presente para saludarle y remitir al digno cargo que preside, en apego al artículo 153 de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de Chiapas, el Acta de Cabildo de Sesión Extraordinaria Nº 14, de fecha 22 de febrero de 2016, que en el punto único del orden del día, se propone al licenciado Dagoberto García Rodríguez, primer regidor suplente, para ocupar la sexta regiduría, debido al deceso de la señora Zenaida González Gómez, regidora propietaria que ocupaba el cargo, y falleció el día 16 de febrero de 2016, aprobándose por mayoría, por que el licenciado Dagoberto García Rodríguez sea quien ocupe la sexta regiduría en sustitución de la fallecida. Anexo al presente, está en el Acta de Sesión de Cabildo Extraordinaria Nº 14 y la copia certificada de función de la señora Zenaida González Gómez. Respetuosamente, licenciado Lorenzo Reyes Calderón, presidente municipal constitucional. Está leído el oficio, diputada vicepresidenta. Gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Compañeras y compañeros legisladores, recibimos oficio signado por el licenciado Enoch Hernández Cruz, presidente del Comité Central Ejecutivo del Partido Mover a Chiapas, por medio del cual informa de la renuncia del ciudadano Gerardo de Jesús López Trujillo, regidor de representación proporcional por el Partido Mover a Chiapas en el Ayuntamiento de Pueblo Nuevo Solista Huacán, Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa dé lectura al oficio de cuenta. Licenciado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, presente. Asunto, renuncia del regidor del Partido Mover a Chiapas. Muy respetable, licenciado. Enoch Hernández Cruz, en mi carácter de presidente del Comité Central Ejecutivo del Partido Mover a Chiapas, con el debido respeto comparezco y expongo. Con fecha 9 de noviembre del 2015, remitieron al Comité Central Ejecutivo a mi cargo, informe de renuncia al cargo de regidor sin fecha, firmado por el actual cabildo del municipio de Pueblo Nuevo Solista Huacán, adjuntando el escrito de renuncia del ciudadano Gerardo de Jesús López Portillo, con fecha 6 de octubre del 2015, por lo que, en acuerdo de este Comité Central Ejecutivo, pone a consideración de ese honorable Congreso del Estado para que ocupe, en orden de prelación al cargo antes mencionado, al ciudadano Juvencio Ruiz Gómez, mismo que ocupó el cargo de primer regidor en la planilla del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo Solista Huacán, presentada en el proceso electoral ordinario 2014-2015 por el Partido Movera Chiapas. Agradeciendo de antemano las facilidades prestadas, se mandan agregar al presente oficio informe de renuncia y escrito de renuncia, tamaño carta en original, escrita solamente en su anverso. Sin otro particular, recibo un cordial saludo, licenciado Enoch Hernández Cruz, presidente del Comité Central Ejecutivo del Partido Movera Chiapas. Está eleído el oficio, diputada presidenta. Gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Compañeras y compañeros legisladores, recibimos oficio asignado por el ingeniero Gerardo Garrido Agustín, presidente municipal del Ayuntamiento de Unión Cuárez Chiapas, por medio del cual informa de la renuncia de la ciudadana Citlady Eneida Gutiérrez Verdugo, al cargo de sexta regidora propietaria de ese ayuntamiento, por lo que solicito al diputado secretario, Fidel Álvarez Toledo, de lectura al oficio de cuenta. Con su venia, diputada vicepresidenta. Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por este medio le envío un cordial saludo y en seguimiento al oficio número 131, con fecha 19 de enero de 2016, enviado a este ayuntamiento, me permito enviarle copia certificada del acta de Cabildo, en donde se aprueba la renuncia de la C. Citlady Eneida Gutiérrez Verdugo, al cargo de sexta regidora propietaria de este honorable ayuntamiento, así como también original del oficio de renuncia del cargo. Recibido en la Secretaría Municipal el día 3 de noviembre de 2015, por el ingeniero Daniel Valiente Bautista, secretario de este ayuntamiento. Sin más, por el momento, quedo a sus apreciables órdenes. Atentamente, ingeniero Gerardo Garrido Agustín, presidente municipal constitucional. Túrnese a la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Compañeras y compañeros legisladores. Con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a los compañeros diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa a partir de este momento. No se inscribió ningún legislador, diputada presidenta. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándolos para el día viernes 1 de abril del presente año, a las 13 horas a la sesión de inauguración del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de esta 66ª legislatura.